Yo de verdad muy contento, muy agradecido con Dios por esta oportunidad y agradecido con la directiva, con el cuerpo técnico, por la confianza y de verdad con los jugadores. Me ha recibido muy bien, me ha acoplado poquito a poquito con ellos y de verdad me gusta. Vengo a un equipo que está siempre ahí presionado a calificar a Ligia, presionado a salir campeón, así que nosotros tenemos que trabajar todos los días al 100% y echar muchas ganas para lograr la entrada. Este es un año muy importante para el América, el año del centenario y seguramente no solo yo como todos los jugadores y las directivas queremos regalar buenas cosas a nuestra presión. Son equipos grandes, equipos que tienen presión de estar ganando siempre y está muy parecido con lo que viví allá y de verdad me da mucho gusto otra vez poder hacer parte de eso todo. La presión no me intimida, no me pone miedo, al contrario me motiva a sacar todo adelante a trabajar con más entrega, sabiendo que siempre me voy a cobrar buenas contas. Entonces uno tiene que aprovechar todo eso que tiene y echar ganas para lograr el éxito. Me facilita la labor porque son jugadores que ya se conocen entre ellos y a mí me queda nada más acoplar entre ellos. No es algo que estamos empezando todo, que son jugadores distintos que vienen de otro lado y se ponen más complicado. Como todos ellos ya se conocen, no más queda yo, Brian y Moreno para coparnos ahí y hacernos el éxito. Así que yo veo una gran ventaja de saber que los jugadores que están aquí ya se conocen mucho, son jugadores desconocidos y tienen muchísima calidad para todos defender esos jugadores. Yo de verdad me dio mucho gusto el primer día que lo conocí porque me dijo las cosas a las claras, como tiene que ser de frente, que no me había pedido. Y yo no más le he pedido la oportunidad para trabajar. ¿Sabes qué? Que no me miro como un jugador que trajo la directiva, pero soy un jugador que hace parte del plantel y tienes ganas de triunfar juntamente con todos ellos. Y así me miró, me dio la oportunidad de trabajar y yo tomo dos años que estuve aquí, pero se me hace que hizo las cosas bien. Y el América ya hace rato que había se acercado y todas esas cosas, pero no había logrado de nosotros rato y de esa vez sí cayó las cosas de estar mal.